Te doy el alta como psicólogo, decíle. Sí, me voy a dar el alta. De él, voy a pasar a otro. Qué difícil eso. No, creo que está bien. Pero ¿sabes qué? Porque de pronto tenés que, con el nuevo, tenés que arrancar otra vez toda la historia de quién es tu familia, quién es tu padre. Es un quilombo. Yo creo que arranco de ser igual, ¿eh? Sí. Me parece. Y no profundizamos mucho con mi hija. Yo llego, le cuento, me saca el dinero y me voy a... ¿Sabe tu nombre? Sí, a mi mujer le dice Analia todo el tiempo. Yo no quiero decir que no se llaman Analia, pero a ver si le rompo el sueño del psicoanálisis. Claro, déjalo. En un punto, ¿viste? Es como ir con gatos. Termina la platita, arriba de la mesa de luz y me voy a... Un rato de felicidad y después te... a la vida de vuelta. Pero bueno, estoy ahí. Estoy cercano al cambio, por lo menos. Y acá, me ayuda. Bien, mirá si se te pone a llorar. Y te dice, no, me dejes, Dani, te abraza así. No, va. Si siempre me voy, yo vine a otro, señor. Esto es asada llena, ¿no? Esto es así. Claro, está muy bien. Bueno, Dani está aquí porque hoy tocaba elegir los tres peores de Charly García en cualquiera de sus facetas, incluyendo su generis, incluyendo su cargán, incluyendo la máquina, incluyendo su carrera solista y toda encarnación que haya tenido de manera musical. Yo me acoté, ¿eh? García solamente. ¿Solamente García? Sí. Yo también. Yo no pude. No pude. Yo no pude, no. Soy un profeta del odio. Los 70 te tiran mucho. Soy un profeta del odio. Yo pregunté cómo me dijeron se puede y dije, bueno. Claro. Es más, mirá que no siendo un charlista, digamos, estoy lejos de ser un charlista, más allá que hay algunas canciones que me gustan. Un charlatanzos. Está bien. No reparé en su carrera solista. No llegaste. No, no, no es que no llegué. Digo, la parte de los 80, de los discos geniales, digo, la verdad que hay canciones que me gustan, que hay otras que me gustan mucho. Entonces digo, bueno, le respeto eso. La parte de los 90 para acá, que es donde más sinuoso se convirtió el camino. Digo, sería fácil ir a buscar, no sé, algo de la hija de la lágrima, ir a patear al suelo. Pero aparte entran otras variables ahí, no solo la composición, sino la voz, un montón de cosas que es igual. El sonido, entonces digo, separo eso. Está bien. Y me centré en... Vengan ustedes dos para acá. Vamos a discutir ahí, ¿eh? En los oscuros años. Vamos a discutir ahí, ¿eh? Si quieren arrancamos, voy a empezar yo. Creo que con el primero te digo todo. Directamente hacelo sonar. Ni hace falta. Ay, qué feo. Quiero entrar. Bueno, igual acá son cómplices, ¿eh? Sí, ¿no? Acá van los cuatro canas. Acá son cómplices. Convengamos que colocamos a Charlie como el capitán del bote. Los marineros obedecen órdenes en todo caso. Esta canción en cualquier faceta suena más. Nunca me gustó mucho a mí. A mí me encanta. Me encanta, no. Es un pelotazo. No sé si es una mierda. Es un pelotazo. No digamos si es una mierda. Es un tema... No, a ver. Es como Imagine. Me diga lo que pienso. No. Me siento que están hablando tres viejos. Están cacareando. Es un temazo. No, no es un temazo. Nunca fue un temazo. ¿Cómo no? A mí no me parece un mal tema, ¿eh? Pero me aburre tanto. Es como... No, no, no. ¿Por qué está pensado para... Siempre me aburrió. No porque me quedó viejo. Digo, me aburre. Me parece un tema muy abajo. Muy abajo. No arranca. No arranca esto, Julio. No, sí arranca. Pero esas motos que van a mil. Pero ya está. Este ciclomotor va a dos por hora. No va a mil esta moto. Igual, lo mejor que tiene la canción es el redoble de Oscar Moro. Cuando hace... ¿Cuánto dura la canción, Dami? ¿Cuánto dura la canción? Tres minutos veinte y nos quedamos con un redoble. ¿Y el redoble cuánto dura? No más preguntas, señor juez. ¿Cuánto dura el redoble? Pero esos dos segundos te levantan todo, gracias. No, sí, bueno. Está bien. Un gran baterista. Con el moro nadie lo discute. Nadie discute a los cuatro músicos. Pero para mí esta canción es horrible. Igual acá, insisto, uno puso el pie y el otro subió la ventana y el otro subió la partitura. Ah, bueno, sí. Pero digamos que el capitán del bot era... Gracias, Oscar. Gracias. Gracias por tanto. Tampoco es Jim Krupa, para un poco. No, bueno, pero le dan un toque particular. Phil Collins hizo un imperio con ese redoble. Ah, bueno. No, no, por supuesto. Pero es una letra bajonera al pedo. ¿Quieres emocionarme? ¿Quieres hacer llorar? Pues no es bajonera. No. Le dice, mirá, no te subas a la moto. ¿Qué te da? Te da viento nada más. Subí a mi guaturé. Claro. ¿Qué quiso decir eso? Era otra manera de decirlo. Era otra forma de decirlo. ¿Es decirlo llorando o decirlo con una sonrisa? Esta parte es tira. No. No, esto es lo peor. ¿Qué es esto? No, esta parte es tira. ¿Tiene una épica que le va? Tiene épica. Es Olmedo y Porcel entrando al hotel. No, señor. Música de Mique Rivas. Pero es acorde a la época, pero esto levanta mucho. Es un tema bombachero, como diría Juan. Es bombachero, es bombachero, es verdad. Pero es deprimente. No, van a meterlo. Deprimente. Deprimente. Deprimente es el que viene. A ver, es para chicas estudiantes de sociología de los ocheros, ¿no? Aclaramos, con boina al costado. Hay que hablar mucho, mucho praus. Estoy aquí hablando. Sí. Esto es deprimente. No, es una gran canción. No, es una gran canción. Es una gran canción. La odié toda la vida. ¡Oh! ¡Muchas eso! ¡Muchas eso! ¡Muchas eso! ¡Muchas eso! Es buena. Nunca escucharía esto, pero es buena. No, no. A ver, entre esta, Suiza y Solution, que hablan de lo mismo, da diferencia. Es la manera de decir las cosas, Daniel. Es como llega el mensaje. Pero te estás susurrando acá, ¿no? ¿Te gusta? No me susurré. Poneme a Randy Rowe tirando el riff, papá. ¿Ves el piano ahí, paneado? Y el relojito. No, bueno, sí. Esto es una porquería. No, señor. Lo tiene en su taberna. No, señor. Lo tiene en su taberna. ¿Qué sabe taberna? Una mierda. No avisé. ¿Te vas a suicidar? Suicidate, no avisé. Él lo dice bien, es poeta. ¿Quién se suicida un viernes a tres de la mañana cuando es lo mejor del fin de semana? La crema del fin de semana es el viernes a tres de la mañana. Yo me he querido matar un viernes a tres de la mañana. Bueno, pero vos venías varios fines de semana. Puede ser. Eh, Julio. La cadencia es un poquito que me hace mal. Y el bajo de Pedro. Sí. Qué lindo. ¿Les gusta este? ¿A vos tú estás? Me encanta. ¿Sí? ¿Lo escuchás, Julio? Sí, este me lo escucho. Aparte, me gusta cómo lo canta. Claro. ¿Vos? ¿Lo pones este, Dani? ¿Lo escuchás? Lo hace fretless. Sí, escucho. Es una gran canción. A mí no me pega, a mí no me pega, eh, por la depresión. Claro. A mí no. La admiro como una gran canción. Claro. Me estoy hundiendo en las miasmas de la depresión absoluta. Sí, 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 sí. Mirá el día que es y aún así me quiero morir. Ahí levanta, Gacho, mirá. Y, Gacho, la cantó la Negra Sosa, Seminares. Otro motivo para decir que es una mierda. No, la Negra no. Pero con la Negra no. Le van con mil canciones a la Negra Sosa, menos Seminares y menos Yo vengo a ofrecer mi corazón. No, pero váyase. Habiendo tanto folclore para cantar, viene a cantar esas dos mierdas. Lavate el culo, Gacho. Dice uno. Ay, para abreviar, hagámoslo dos mejores. Alicia en el país y promesa sobre el bidet, el resto es prescindible. No, hay un par más. Hay un par más. Ahí estás en el bando de Dani Jiménez, a mí lo ríes en mi versión fantoche. No, ¿cómo? Ese mentiroso, ese farzano. Viernes 3 a M, en serio, Gacho, ¿por qué no te haces un bien y te llamás a silencio? No me llamo nada. Abrazo solidario al Gacho, suscribo todo. Ese pa, pa, pa fue horrible. Claro. Es bang, 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 no es pa, pa, pa. Es la primera vez que lo termino de escuchar hasta acá. Yo creo que lo escucho de fondo esta cosa, nunca lo puse entero. Me corto la vena, me corto la vena con un planiferio, hermano. Tienes razón, tienes razón. No, es un himno, no, himno es el himno de San Lorenzo. De Febo Asoma, eso es su himno. Ah, bueno, acá abrí la ventana. Le vámonos con el compañero. Acá abrí la ventana. Está bien el sol. Suicidate, cagón, ¿qué venís a contar? A llorar mi serie y después no te suicidá. ¿Y esto qué? Si vas a tener un solo, un solo de tuba, tiene esto. No, tuba, ¿qué estás tocando? ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás tocando un petita que rango? Se lo hace unos pas meses y después esto va a tocar. ¿Qué es esta trompetita que no has tocado? ¿Qué caca sos, gallo? Renegar de los primeros pasos del rock argentino. Primero, estos no son los primeros pasos. Ya me han dado unos cuantos pasos. Son los pasos bastante grandes estos, por cierto. Segundo, que sea lo primero no quiere decir que sea bueno y que haya que endiosarlo por ser bueno. O sea, tenés el mérito de haber sido pionero. Pero este tema es lo mío. Aparte, lo estás atacando a toda Ceru Girán o Siu Generis. Estás atacando un tema. No, este tema es por cuál. ¿Ceru Girán o Siu Generis? Ceru Girán. Ceru, Ceru. Se me confunde. Tratá de no decir Girán, nunca más en tu vida. Ceru Girán o Siu Generis. Se meten con mi vida, hijos de puta. Espero cualquier cosa de los sordos de Mili y el gallo. Pero no me defrauden Dani y Julio. No te voy a defraudar. Sabés que te van a defraudar mucho todos. Jamás. Si ustedes tuvieran que componer este tema, les da una CV. Forro. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, qué pido. Mal estás, Julio. No, sí, ¿sabés qué? Me encanta. Sigan que me tiro por la ventana. Estoy en un tercero, así que va a doler el punto. No, ese es un problema del que tiene un quilomito adentro. Que le pone lo decadente y se quiere tirar. No tiene nada que ver con la canción, por favor. Sordo, sordo. El gallo quiere la depresión en inglés solamente. No, no sé. La depresión, si está bien hecha, no importa. Igual no confundamos. Soltura con defachatez, tampoco melancolía con depresión. Son dos cosas distintas. Este estamos cerca de... Este está a la mitad, pata y pata. Cuando se pone el caño en la sien y aprieta los dientes. No, lo están tironeando. Está en el borde. Está en el borde. Y el último, la cereza de este postre infecto. A ver qué haces, mierda. La cereza de este postre infecto. Nunca más. Nunca más. Ahí está complicado. Nunca más. A mí me gusta. Más. No, a mí me gusta. Y tenía para poner rejuña en las piedras. Y tenía para poner Mariela y Capitán. Hay mucho. Salvo botas locas, que se los separo por los huevos de haber hecho esa canción, el resto de su lleno es la misma. El del gorrito gris, ¿cómo se llama el gorrito gris? El del sombrero gris. El sombrero gris, el sombrero gris. Hasta el ruiz. El amor de Cristo rey. Sí, sí, me hace mal todo. Pero bueno, por alguna manera que hablamos que había un chabón que pasaba en un auto cantando esto como normal. Sí, con quién era. Vos lo comentaste. Sí, no me acuerdo. Y pasó un chabón cantando esto como loco con el auto. ¿No era Nito Mestre el chabón? Encima tiene Nito Mestre. Me pedí disculpen. Lo mandó adelante a Nito. No, igual acá. Bote la cara a vos. García Traidor. García Traidor salvó los abandones. Fue con la flauta como el arma. Claro. Mister Sous de quién es? De Suyene. Uy, qué caca que es esa. Me acabo de acordar también. El fantasma de Cantaluita lo sepano. Bien. Te lo banco. Bien. Y a mí esta me gusta, ¿eh? No, esta es una porquería. Nunca la escuché en mi vida, pero me gusta Suyene. Detesto los boludos que en el secundario le cantaban a las chicas esto. Pero Gallo, a ver. Es un cagón de la mierda. 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 No hubiera existido el fogón en la Argentina. Está claro, ¿no? El fogón es para ser asado. El fogón es para ser asado. Fin. No sé, ¿no? Es muy tierno. Esto de la época tierna, ¿no? Es una mierda, Suyene. A mí me gusta Suyene. Salvo tres canciones. Este tema es lindo, Gallo. Acercate. Mirá el fogón. No quiero ir al fogón. Vení, tocame unas canciones. Me voy solo a tirar piedra al río. ¿A vos te gusta, Milly? Me gusta, me gusta. Le falta un poquito de chimio. Le falta un poquito de fuerza. Esto me hace un poquito mal, pero bueno. Sos un pelotudo sin frontera. Andate con su de estereo. Pero sabés con qué gusto me voy con su de estereo. Pero olvidate. El tirito estuvo complicado, igual. Reconozco que decae en el churuchuru, ¿eh? Puedes hacer. Esa cosa vitalesca de churuchuru. Y date un pedo. No, Gallo. Sos un forro atómico. Es verdad. Todos Suyene son una mierda. Hippie. No, señor. Suyene, el ladrón. No, ladrón no. No robaron. Gallo, prende un fogón y tirate adentro. Te manso, te manso. Nada de la vida. Escuchen esa letra, manga de boludo. Suyene, que mierda, por Dios. Estos temas no es un paso de roda nacional. Es una caída de jeta al suelo. Es una patada en los huevos. Tengo ganas de tomar una bien y caer los zapatos. Por ahora la ciudad se salva Julio. Tomatela, Gallo. Para mí lo que me pasa... Estas canciones tienen como un increscendo. Pero es un increscendo siempre pedor. No es que en algún momento explotas. Ah, estaba... ¿Te gustaba recién? Sí, me gusta un poquito, pero... Acá te banco. Yorio guardiando a esto es genial. Mariela el Capitán me dio el nombre. Un poco de él, pero no. Esa canción es una... ¿Cuál es? A mí me gusta. Mariela el Capitán. No, me acuerdo. No, la de té. Ella toma el ascensor a la mañana. Sí. Sin temor a que se caiga. Una cosa costumbrista, ramplona. No, malísima, malísima, malísima. Como todo suye. Te sigo hasta el Antártico. Sí, Gallo. Te banco a muerte. Más cancino que la ves en la Copa América. Igual te conocés que acá pediste ayuda externa, ¿no? Entró David Le Bon. No, pero valía todo. Entró Anito. Sí, bueno. Valía todo. Dijimos que valía todo. Pero les pegaste a mucha gente. Te cargaste un par, eh. Les pegaste todo. Bueno, hay daños colaterales. Vos viste cómo sonó un bombardeo. A veces cae en un colegio y abrí los brazos y se iba a él. El negro cayó. El negro cayó. El negro cayó. Y ponen el colegio al lado donde guardan las armas. ¿Qué culpa tengo yo? No, Sorete, no. No, Gallo Mierdoso. Este tema debería desaparecer. No es rock, carajo. A full con vos, Gallo. Es una mierda. No, Gallo. Jamás creí que podía ser tan sordo. Yo soy anti-charlita de minuto cero. No me pueden acusar de nada. No, no, no. Está claro. Se dijo anti-charlita. Ya llegó a nivel... Te puedo nombrar con los dedos de la mano las canciones que me gustan de Charlie. ¿El aguante? ¿El aguante te gusta, no? ¿Este ya es el aguante? Decir que no es rock esto. No, no. Eso es una estupidez. No, no. Está en la musicalidad. No, eso no es una estupidez. No, no, no. No voy a entrar en esa porque nunca... No, aparte conmigo. Me gustó subir. Había que tener pelito largo en esa época. No, no, sin duda. Había que hacer lo que hacían los subgenitales. No, eso no está en discusión. De hecho, por eso de subgenitales creo que la única que me gusta es botas locas porque le admiro los huevos que tuvieron para escribir eso. Había que hacer todo eso, pero es una mierda igual subgenitales. Es una mierda. No, Julio. ¿Qué? ¿No te gusta vos, Julio? Dale vos, Julio. Pero para nada, me quedé solo defendiendo subgenitales. No entiendo nada de qué pasó acá. A mí no me gusta. ¿Por qué te defendió eso? Emiliano, decís Seru Girán, en serio. Seru Girán. Es la primera que dije esa palabra en mi vida. Cuando vino Sui Generis. Claro, Sui Generis. Recuerdo un tío me regaló un cassette con todos los hitazos y había dos temas que me mataban. Encima tenía que poner, ¿viste? Para acelerar. Nunca en un hotel de Las Vegas, ¿no? Pero no vi en esa época. Y más o menos ya le tenías calculado cuánto duraba. Sí, ya sabía cuánto duraba y aceleraba y bueno, se me gastaba la pila más rápido. Igual, pero bueno. Lo que sea por no escuchar esos temas, ¿no? Era con la virome, Julio. Sí, también. No, y además era o comprar la comida o la pila gorda grande, ¿no? Valía lo mismo. Vamos a ir con el primero que es este. Ya lo nombraste, Emilio y vos. Ya, ya me... Ya se... Yo no lo reconocí todavía. Empezá a cantar, no sé de qué tema hablando. Llevame, Dios. Llevame, Dios. Ay, sentí dolor físico cuando arrancó este. Igual están echando mano a cómplices externos. Claro. Sí, pero este es una... Se me estruja el corazón y no de tristeza. Ay, Natalia. Igual si querías, elegíamos los cinco peores de Dito y... Si la habrás puesto con esta canción, Gallo Piojojo, jamás cogí con su cera. Pusiste mucho con esto. No, de hecho, en esa época no conocí. Ay, qué deprimente. Es deprimente. Deprimente. Es deprimente. Copia barata de Simon & Gary Funk. Te banco, Gallo. Pero vos no dijiste eso, Gallo, en ningún momento. No, no, bueno, venía. De repente arranca. Sí. Y ahora... Esto es un experimento, no es una canción. No, es una canción. Es un experimento. ¿Te gusta vos, Dani? Sí, me gusta. Sí. Te recuerdo. Maldito hippie. La letra. Entiendo que es un poco inocentón, ¿no? Bueno, pero ahí le estás inocentón. Acá levanta, igual. Mirá. Esa es la pianola que apareció de fondo. Vos querías que arranca, ahí arrancó. Ahí arrancó, ahí arrancó. De pronto me llevé en claveles blancos y rojos. Me quiero asesinar. Me doy cuenta que nunca llegué a estas partes de las canciones estas. Se fueron antes. Yo no sé si comí algo en mal estado o lo que me cae mal es la música que están pasando. Y si uno por acá es peor que Olimpo Tigre 0 a 0 un domingo a la tarde. Ay, qué feo. Gracias por tanto, Gallo. Van con un solo tema de celulgial y es instrumental. Ay, esta pianola me mata. No es una pianola, es una guitarra. No, esa tiqui 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 es una pianola. No, eso no es una pianola. No, eso es una viola. Te acompaño en esta, repitiendo. Que hombre no sabe nada. La primera vez que estoy con ustedes. Suyene es un pelotazo. Bomba a los fogones y a los hippies. No, no, eso no. Gracias a esto, los demás de 45 nos sacamos una mochila láctea encima. Blafemos. Muy bien. Bueno, bien por vos. Bien por vos, la verdad que te felicito. Me alegro por vos. Entra en la patada los twitties. Y acá abajo otra vez. Falta un obispo brasilero hablando y ahí estamos. Uy. Esto es peor que los borbotones. Ahí arrancó, ahí arrancó. Ah, no, no. Basta, ya de signos de la patada. ¿Qué tal? No le está tocando una... Basta de caral con el morrán. ¿Tienes razón él? Tenía razón B8, carajo. Pachul. Ahí va, ahí va. Pero va para la barranca, va. Arranca, pero para tirarse al vacío. Es una canción que tiene varias partes, que cambia. Es un citron en el tren bajada. ¿Otra bosta tenés? Sí, tengo otra. A ver. Vamos al solista, ¿no? Nunca me gustó. Nunca me gustó. Lo pensé. Ya el atoso, ya del... Bueno, es muy característico de los 80, ¿no? Pero... Bueno, después no le ganó una hit. No me gusta. No, no me gustó. No. Y, pero el chen, el chen, el chen, el bueno. Vos te compras, güey, cosas, ¿eh? Saliste del Morroal y te compras un chingui-chingui. A vos te compras, te compras el tucutucu de Oscar Moro. Pará. Bueno, bueno, bueno. Pero es más profundo. Me viniste a vender un robo doble. Esos coritos también. No, por esto. Esto al lado de su chen, el y se ve. Es Merced Leica en Palma. No me gusta. No. No, esta canción no me gusta. Igual la letra era sugerente. Lo que dice Julio, el golpe de Tacho. A mí me resultaba muy sugerente la letra de Chiquito y eso me gustaba. Pero el tema es más o menos. El Tacho este... Para mí es un tema que hizo en cinco minutos. Bueno, bueno, sí, claro. Eh, de repente me dieron ganas de vender la artesanía. Es lo banco este, ¿sí? Es lo banco ahí, en la frontera, ¿eh? Estamos en Uruguayana. Estamos ahí. Es una cuestión que nunca me entró. Lo reconozco, que es hit y que... La parte del puente a Cruz del Sur es bueno. Ese arreglo es muy bueno. Sí, ese arreglo es muy bueno. Sí, ese arreglo es muy bueno. Sí, ese arreglo está bien. Pero también me he cansado, sonó mucho. Sí, eso sí. Y tiene vientos que no van los vientos. Se sabe que no van los vientos. ¿Por qué no van los vientos? No, los vientos no van en el rock, se tienen que ir del rock. Pero no eran bien, ¿eh? Trante, claro. No, ahí a mí los vientos, ahí está. Sí, a mí no me joda. Que se vayan con el reggae los vientos. Se vayan con el reggae. A mí no me joda. Hay dos mil yaceros que se están tirando de un tren. Laburamos tanto por el rock and roll para que vinieran estos maricones con la guitarra Paz y Amor, dijo Papo. Al respecto. Pero está bien, es el comienzo de la canción argentina, ¿eh? Sí, sí. De Guasol, a los tipitos, el que quieras, el comienzo de la canción argentina es ese. Yo estaba leyendo lo que dijo Papo. Temazo, anda a escuchar ni en Kitruki ni en Rancuel, putero. Oh, bueno, ahí es raro, ¿no? ¿Cómo no vas a elegir ese tema si de chico nunca viste un avión, Julio? Esto está acá. El tucu-tucu de Amor. Hijo de tu paso. Ay, que da gracia que hiciste Papo. Dice uno por acá. ¡Horrible! ¿Te gusta mucho este tema? No, no me gusta esta canción. Aparte la escuché demasiado. Sí, bueno. Pasa el viento y muevo la cabeza. Pero no me gusta la impronta ochentosa. Claro. Estos temas surgen por falta de bullying. No. No. Charlie tenía 21 años cuando grabó Vida. ¡21! Está bien, yo no estaba haciendo nada lo 21. Nada relevante, por lo menos. Pero eso no implica que hacer canciones malas. ¿Quién lo bancás? ¿Quién lo bancás? ¿Quién lo bancás, sí? Ah, sí, yo también. No sé dónde está igual, ¿eh? No, bueno, pero banco... Le golpeaste mucho, Julio. Banco su época, banco... Había que hacer lo que hicieron en esa época. ¿Y Ceru Girán? ¿Te gustas? Ceru Girán. Ceru Girán me gusta más que... No sé, te diría hasta que Charlie está muy... Ah, mirá. Tiene muy buenas calzas. Sí, muy buenas. Muy buenas. ¿El tercero, Julín? El tercero creo que lo voy a compartir con alguno. Pero bueno, compartamos la opinión. Decime, no, me voy a tardar dos horas en darme cuenta cuál. No, no, dame el misterio. Dame el misterio. ¡Ah! 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 Yo te voy a decir más, y Julio va a saber lo que hablo. La pileta a los mellizos. ¡Oh! ¡Qué pileta! La pileta a los mellizos. Ya me deprimieron, sé de qué estaba hablando. Dos cuadras de casa, calculo que una 6-7 de la casa de Julio. Sí. Este tema era capote. Ah. Me acuerdo de un bañero con un shortcito de laicra, bigotito, ochentoso, ¿no? Y que se tiraba con este tema. ¡Ah! Y toda la espinita que lo haga con él, ¿no? Igual no sabía lo que eran los mellizos, ¿no? Tenía que sacar los jacarés del fondo porque se metan los pibes. Los pibes que hacían mariposas. No, este es un tema... Yo creo que de todos los temas de la década del 80 de Charlie, este es el que peor es envejecido. Es el peor. Bueno, pero... Es el peor tema de García. No, pero el tema está bueno. El video era espantoso. Todo es espantoso. El video, el tema, la idea. No, voy en tren, voy en sulky, ¿eh, Julio? Ah, le déjense de joder. ¿Por qué no se tiran de un avión ustedes, eh? Pero sin paracaídas. No, es lindo. No, no, este no. Este no lo va. Porque envejeció mal, pero bueno, en el momento... Nació mal, mal parido. No, no. Y es como un twist medio son-son también. Pero en ese momento, insisto, más allá del chiste de la pileta, en el verano argentino no había mucho para elegir, ¿eh? Tampoco. Esta canción era muy, pero muy fuerte. No, está buenísimo este tema. Es el mejor tema de Charlie. A mí no me gusta. Me molesta cuando pasa eso, ¿no? Cuando arranca el... No, es que parece de un programa de humor. Sí. Que no hay que tipo un hiperhumor. O sea, hiperhumor. Bueno, más o menos, ¿eh? Lo usaban. Ah, con eso me sonaba. Claro. No vas a entrar en Voltero, no le eches la culpa de tu pobreza ese tema. Te pido, por favor. Horrible. Todos los temas están grabados adentro de un baño. Todos. Todos. Bueno, pero eso es la época. Tata Dios los va a cantigar por este hijaputés. Tata Dios los va a cantigar por este hijaputés. Tata Dios los va a cantigar por este hijaputés. ¿Qué significa que estoy verde y no me dejan salir, Dani? Que estáis maduro. ¿De dónde no lo dejan salir? Oh, no, Julio. La puta que se parió. ¿Qué pasó? Nadie puede defender este tema. Está todo bien, ¿eh? Esa parte es linda. Esa parte es linda. Cuando frena, esta es linda. No, frena así. Es linda y pasatista, pero está bien. ¿Por qué vamos a desviñar este tipo de temas? Malísimo. Coincido con el señor que comió milanesa por primera vez en 2011. Muchas gracias. Me gustan más los temas pasatistas de Charlie, que los temas más profundos. Igual quiero ver qué elegiste. Bueno. Dale. Vale. Vos decías que el tema complicidad, ¿no? Que ellos eligieron. Sí. Yo también, pero la etapa solista. Y cuando escucho este tema, ¿sabes que rezo, rezo, rezo porque termine? No, no. Rezo porque termine, porque no lo soporto. No, no, no. No lo guardo. Te llevas puesto espineta. Escuchá esto ya. Escuchá esto ya. Sí, ahí lo escucho y me voy. Mirá. No, chau. Le van a pegar una palita. No, no. No, no. Te cargaste. Estoy loco nada. Vieja loca. Te cargaste. A Gandhi, Martin Luther King, el mismo tipo. Sí, claro. Estaba por ahí también. No, este es lágrido. No, no me gusta. Decime si tu viejo no escuchaba en esto con la versión Mercedes Sosa. Mi viejo escuchaba en Serrat. Y bueno, pero no entraba. Y entraba, a veces entraba. Se metía, se metía. ¿Qué no te gusta rezo por vos? Me parece aburridísimo. Me parece medio pesado. Es como denso. El primero que llegó para vos es vieja retrasada mental. Así arrancó. Andate a cagar, oyente vos. ¿Qué sabés vos? Ay, ay, ay. ¿Les gusta a todos este? Sí, me encanta. El riff me gusta. El estribillo es maligno. No, ¿por qué? Entonces rezo, rezo por vos. No, bueno, está bien. ¿Quién cree que diga? Oh, que tiene más magia. Si sabe hacer estribillo mejores. Ahí lo cagó a espineta. Ahí me tengo más de espineta que no va. Charlie tendrá ido absoluto, pero tiene menos gusto para la música que el cun con las minas. No, señores, están diciendo cualquier cosa. No, es muy aburrido. Este tema es muy aburrido y encima lo toca siempre. Es un himno, eh. Es como un caballito de batalla. Entonces es como, ay, no, no. Sí, hay versiones que tienen el riff más marcado que son mejores. La que tocaba María Gabriela. A ver. Es como pisar la bandera igual un poco, eh. No, bueno. El rock argentino, digo yo. Mili, no, 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 no. Sí, te digo que sí. Que no, que no. Te voy a cagar, trompada, vieja. Zorra. Irrespetuosa. No, es aburridísimo. Esto no te puede encantar nada. No, yo entiendo que te aburre igual, Mili, eh. Me aburre mucho. El deimo, ritmo de casi máquina electrónica te aburre. Sí, sí, el estribillo no me explota, no pasa nada. Rezá por vos, vieja, que no vas a llegar un día más de Pascua y Garcina. No, no, es tremendo. Dos vacas sagradas, eh. Del vivo rique sanitario. Sí. Bueno. Es el rey de España sentado arriba el elefante. Vieja boba, vieja boba. Este bobo, este bobo. Se acaba de llevar puesto espineta también. Este estribillo es bobo. Terrible caca, Emiliano. Es el único que dice que tenés rosas. Ah, ah, pensé que me decía caca a mí. Ya me estaba por pelear. No, sos sabio vos, oyente, vos sí. Basta de Charly, vamos por el trending topic. Esta parte es linda. No, yo ya me fui a esta altura, no te puedo aguantar un minuto y medio. Vieja maloliente. Vos sos el oyente hediondo. ¿Qué más? ¿Qué más? Yendo de la cama al límite, yo sí te lo tiro. Yendo de la cama al límite. No, también de... Es lánguido. No, de... El estribillo... Me va para abajo. Pero esa es la intención, que sea opresivo. A mí no me lo vendas, andate para otro lado. A mí no venga con esto. La letra es muy interesante. Es un raconto de cosas muy interesantes. Pero mira lo que es esto. Pero fíjate que está haciendo... Es lánguido, es opresivo, es sexy. Ay, a mí me asesina. Me asesina. Sexy Charly García no fue nunca. No, pero bueno, la intención de la canción lo es. Ustedes, Dios, son revistas también. Por favor. Yo entiendo que no es sexy Charly García, estamos totalmente de acuerdo. La canción tiene una carga de sexualidad. Yo no lo... No es que él sea sexy, se entiende, ¿no? No lo hubiera... El jadeo. ¿Sabes que la pusiste mucho antes este tema? La pusiste mucho con Charly. Vos la pusiste mucho con Charly, por eso... Lo necesario. Esto es lo feo, el estribillo. Ay, Emiliano. Primero dijiste, pianola y era una guitarra. Después viento y era teclado y ahora esto, sordo, de verdad. Estaba con una pianola, Charly. A mí no me... Pegale, Julio. Pegale, Julio, por Dios. Meterle los dedos en el enchufe, algo. No, no. No, el estribillo me parece muy opresivo. No me gusta nada. Te recontrabanco. El estribillo es lo que más... ¡Luminoso es! Te recontrabanco, Emiliano. Ahí está. Muchas gracias, querido. ¿Cómo te gusta que te caiga una trompada, vieja indómica? ¡De banco a morir, vieja! Bajemos el cuadro de Charly de una buena vez. No, yo no dije eso. No, déjalo ahí arriba. Déjalo ahí arriba que tiene los dinosaurios. Son todos temas de viejos pedados que se hacen los rockeros. ¡Basta de Charly! No sé si está muy pelado Charly. Me parece que no. No, no, no. O no se nota. Creo que lo único que no ha perdido es el pelo. Sí, 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 está firme. Creo que se estaría puteando mucho en esta sección más que en la Chota Fest. Yendo al living en pulso y bolita. Ya fue el gallo. Terminalo y ponés y dice, necesito un risco herente. Te pido, por favor. ¿No ves que repiten? No, no, este no va. Este no va. Yo pensé que me iban a apoyar. La vieja tira piedras, eh. Pensé que me iban a apoyar. No me apoyó nadie. Me quedé solo. No, es una gran canción. Yo no te puedo apoyar. Yendo de la cama al living, ni loco. Con el próximo vas a apoyar. A ver. No, con el próximo vas a apoyar porque yo sé que a vos cerca de la revolución no te gusta nada, ¿no? No. ¡No, para mí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pará! ¡Pará! ¡Ahí está! ¡Pará! No le por mí. ¡Pará! No, para mí. No entré, Dani. No entré, Dani. Es un buen riff. Escucho ofertas, eh. Si me querés llevar para aquel lado voy. No, el riff solo, mirá. El riff solo. Y después qué? ¿Qué todo? Es el tema estafa. El tema estafa es que arranca bien con un riff bueno y después, no, no pasa nada. No pasa nada. Hubieras usado este riff para otra canción. Emiliano. ¿Qué pasa después? Ya arranca bien. Que me emocione más. Que me levante. Que me tire con todo para arriba. Emiliano, dividido no tiene ningún hit y este no te gusta porque es hit. No. ¿Ya te vino? ¿O sos histérica? No, no dije eso en ningún momento, dije esto. Esto es como un zule que va... ¿Y esto? ¿Te gusta? Lo mejor de los temas de Charlie es el puente, no los estribillos. Ah, es bueno. No tiene estribillos buenos. ¿Cómo no tiene estribillos buenos? ¿García? No, ¿cuál? Todos. ¿Cuál? Es lo que hace. Allá, te viejas sordas que tenés los mismos dedos que tiene Charlie. Esta parte es horrible. Esta parte es horrible. Es igual a la del principio esta parte. No, cuando se pone a gritar un poquito ahí. Esta parte. No me gusta nada, dice el sordo de mierda. Es un señor que no reconoce una guitarra de una pianola. No, pero una pianola. Estaba tocando una pianola a Charlie. Es horrible cuando lo hace ahora, mire. No, no sé. Iba a putear a la vieja. ¿Eh? ¿Para esta la pusiste? No, creo que esta no. No, no. Yo he puesto Prinsas. No, no. Iba a putear a la vieja, pero después de escuchar el análisis de Dani, me voy a arrancar los oídos. Sexy, Charlie García. No, a ver, que se entienda bien. Dije que la canción tiene una intención de sexualidad y la banco, pero te palga la pared. Es lo malo de estar en un pané, Dani. Te pasa con otro concepto por arriba y quedás pegada. Igual, si tengo 250 lucas del banco, voy al pané como loco. ¿Qué le gusta de García? Horrible. Un gran daño al rock nacional. No, señor. No, no. Y llega un momento que no querés que esté más. El tum, 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 mandato. Basta. ¿No? Pero es como el leitmotiv de la canción. Pero es excesivo. ¿Cuándo hacemos los 800 peores temas de Spinetta? Hay tres temas feos de Luis. No lo recuerdo ahora. No le mientas a la gente. Seamos buenos. No le mientas a la gente. Tiene dos temas buenos. No. El señor Pianola, ¿qué le dice? Y uno reza por vos. Si tiene alguno con Pianola, a lo mejor me gusta. Dale, Dani. ¿Voy? ¿Sí? Empiezo. Bueno, creo que van a coincidir. Creo. Ustedes. ¿Cuánto dais? Matel de la vaca sagrada acá. Vamos a la vaca sagrada. Vamos con la primera de las canciones. Fíjame los nombres, Dani. Ya te comienzo. Ya está. Ya lo conoces. Está complicado. Te vas a dar cuenta, Emilio. ¿Esto es una Pianola que se ve ahí? Esos son pelotas de Emiliano. No. Este riff no puede. Igual si te gusta este riff, te gusta Overpower by Funk de The Clash, que es lo mismo, ¿no? Ah, bueno, sí. Si es un robo, denunciémoslo. Y es casi la base de Overpower by Funk. No, decís, es un robo, decís. Es un robo, señor. Es un robo, señor. Ahí está. No, no me gusta. No me gusta. No me gusta Marri Plata. No me gusta. Ay. Recino ahora me di cuenta que estaba escuchando. Me causa gracia, Godal. Me parece simpático. En este lo banco. No sabés qué hacer. Lo banco. ¿Por qué no tenés argumento? Porque el ritmo me seduce y la letra es graciosa. ¿Julio? Es una mierda, Godal. Gracias, Julio. Es cacoso, pero te lo escucharía, por lo menos me haría reír. No me gusta. Mirá esto. No, ¿qué es esa voz así? Gallo, Gallo. Está re loco. Es una butaca al lado mío. Está jugando con el teclado y está re loco. Dejá. Es lo que hizo los últimos 30 años. El mejor que ha echado. No, el rap de las hormigas para atrás. No, no. No, es un tema... Pero es vanguardista. No es consistente, tiene la percusión desde el medio. Se tomó un saque de hortal y jugó con el teclado. Dejá. ¿De qué año es esto, más o menos? 80. Los 80. Sí, me estaba rapeando. Dani. Y cuando cantó Ibageto también me encantó. Y él le... Ya ese arreglo es bueno. ¿Qué es eso? Tema muy particionado. Tiene razón, Emiliano. El Charly es la estafa más grande de la película de Historia Sin Fin. No, yo no dije eso. En Historia Sin Fin está buenísima. ¿Qué está diciendo? Rap de las hormigas, Daniel. Eso ni siquiera es un tema. Ahí está, ve lo que está diciendo. Ni siquiera es un tema. No puedo creer lo que estoy escuchando. Tan de fenestrando un genio. No, no, no. Estamos eligiendo canciones que no nos gustan. Dani, ese es el mejor tema de Charly. No, mamita querida, cómo es tu gusto. No, Daniel, no. Te puteo hasta la última bala hoy. Pero puteo. Si es por el rap de las hormigas, me pongo el pez. No, 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 no. Dale, por otro acero mierda. Patía la vaca, señora, y sobrevalorada. Feo, tío. No me vea. Feo, feo. El rap de las hormigas se podría haber evitado. Totalmente. Y muy divertido. No se confundir. Vamos, Dami, con el número dos. Vamos con el número dos. Es una etapa difícil. Era un mundo difícil. ¿Esto qué? Era innecesario. Una voz en el teléfono, ¿qué? No, no. Coincido con la vieja de la pianola, Charlie, está sordo. Yo te banco, Daniel, lo juro, que estaba Charlie, ¿eh? Este tema difícil. Este sí. Acá estoy con vos, ¿eh? Espalda con espalda, señora. Y en el anterior también. En el anterior déjame bailar. En el público de ese género. Déjame bailar. Bueno, este es el aguante. Un paso atrás en la batalla. Ah, ahí está. Paso largo. Un paso largo. Paso largo. Primero tarda mucho en empezar. Igual te gusta. Sí, no, tiene una intro ahí. ¿Sabés qué es lo que me gusta? No, Charlie. Cuando me empieza a decir, aguantá vos, Dani, aguantá Gayo, empiezo a nombrar gente. Aguante Lucía, aguante Julita, aguante vos. Fíjate que está nombrando las banderas como Ciro, ¿verdad? Aguante, aguante, vamos a aguantar todo. ¿Dónde está Influencia? Seamos coherentes, pucha, pero es fácil ir a pegar. No llegamos hasta ahí a propósito. Ir a pegarle ahí, ¿no? Igual Influencia no es un tema de él. No es un tema de él, es un buen cover igual Influencia. Dani, ¿qué año es esto? Y el aguante, no, el aguante ya estábamos en los 90 acá. Segunda mitad de los 90, por ahí. Y más también, ¿eh? Un poquito más. La época de emoción violenta ya. Sí, sí, la época de la grosor de la fútbol. No tiene sentido esta canción. No tiene sentido, no tiene razón de ser. Aguante, aparte García, un tipo iluminado. Como dice Emilia, aguante la morsa, aguante la foca. Una canción que es Gayo en serio, no tiene sentido. Es como pila a pila de Intoxicados. Aguante Sofía, estaba ahí seguro cuando lo compuso. Aguantando bien. Estaría punta del este. Punta del este, tres amigos borrachines tomando algo. Aguante la mano, hijo, aguante ustedes dos. Feo, feo tema de García. El rap de las hormigas. Es como la mía, un viejo que está rayado de la cabeza. El rap de las hormigas es como Camarón Boy By de Divididos. Una jodita, pero linda. Sí, pero Divididos tuvo el buen tino. Perdón, Sumo en este caso tuvo el buen tino, va a ser la corta, ¿no? Ojalá se te caiga el pito, Daniel. Bueno, van a meter funky. Me la veo venir, ¿eh? Me la veo venir, no boludiese. No, no. La pensé, pero no. Bueno, el aguante, pelotazo. Este tema ha provocado suicidio. Estamos de acuerdo. García no sabe escribir estribillo, me acabo de dar cuenta. Uy, Mili, la puta madre. No sabe, mira lo que sé. No sabe todo, repite. Una palabra y repite. Rezo por vos, aguante, aguante. Dani, finish him. No, porque... Shoot him. Ok, primero rap de las hormigas, esto es el aguante y cerramos con una canción que fue un hit muy grande, grandísimo, de un disco grandísimo también que fue parte de la religión. Pero llegó un momento, llegó un momento de decir basta. Mirá Julio, mirá Julio. Sí, pero... Basta, basta de este tema. ¿Por qué, Dani? Ya lo escuché mucho. De morgita, más. Una locura. Sí, puede ser, me cansó. No me gusta la melodía el tema, ¿eh? Es una cuestión personal y particular que no debe ser compartida por los miembros de la producción, pero... Busca del cajón, el porro de papá, yo entiendo. Ahí dije, wow, pero... Ese costado hippie es un señor de jueces nunca más. No, pero la melodía que canta él está bueno, este está feo. Este está aburrido. Es el sonido, sí, también. No me gusta. Entiendo que es un hit monumental, ¿no? Sí, sí. Pero no, anda a cantar y más. No, anda a cantar y más. No lo querés. No lo querés. No lo quiero. Es bueno este tema. Tiene una buena melodía, pero la letra descarriló. Descarriló un poquito acá. Es un disco, insisto, monumental, ¿no? Parte de la religión. Tal vez uno de los últimos grandes discos de García. No se discute un disco. Pero estos temas, lo que digo a veces, que alguien lo tiene que hacer. Después, obviamente, es un estándar, aburre, pero hay uno que lo tiene que hacer. Y es además un García Pradamis, este. Es decir, a aquel que no le gusta a García, este tema lo tiene, lo canta, va en el auto, lo pasan y está con los dos deditos arriba. Es como seminario. Sí, es como seminario. No critica influencia porque es un cover. Bien que criticaste a los piojos con Shira Shira. Basura, basura, basura. Jiménez, basura. No sé yo qué obra es clara. Le vienen las bombas con retraso. ¡Basura, retraso! Ay, Dani, acepte que agir para un caballo. Adiste bueno, adiste bueno. Sí, sí, sí. Te quiero ver en el tambo. El fin de semana cantando esto, grito pelado. No, nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Es toda esa frase. No sé, ¿por qué? ¿Vos te aburrís en invierno? Yo voy a esquiar y la paso joya. Yo me quiero matar en primavera. Puedes cansar de escucharla muchas veces, pero con María Gabriela tienes más onda. Dale, cagón. Ahora con Yorio, si tiene un huevo, los cuatro boludos de ácido. Ustedes descarrilanos, mi viejo. Era sabido que te ibas a lo grande, Dani, pito caído. Carlos, no se mancha, mierda. Esta parte es linda. No, te equivocaste, Dani. Pedí perdón, ¿o cambiás? No, no, pido perdón, no me gusta. Acá pensaste mal. No me gusta esta canción, es un pelotazo. Me gustó en el momento que salió, era muy chico yo. Y después con los años, no, si quiero ir a García, no voy acá. Porque fuera, aparte, le pongo la palabra porro y traigo a todos los pibes para mi costado. Y aparte lo ponían en tele, de publicidad, de un par de programas, ya no me gustó. ¿Pero lo pusiste con este? No, señor. Hice un germinador y se me pudrió el poroto, qué desilusión. A Charlie le bastaron dos temas para superar ahí, si dice, a Papo, puta, loco, me acala a China. No, ahí no me meto. Completamente. Tenemos que decidir qué va a sonar la semana que viene en los tres peores. Estoy tentado de seguir en el rubro nacional. Mira. Y estoy entre dos. Ah, ¿sería el último? No, queda uno más. Porque, ¿cuándo es Navidad? Jueves y... jueves. Sí, 25. ¿Y es el último? Es el último. No, no es el último. Quedan tres viernes. Tres viernes quedan. Ah, venimos. Ahí uno es Navidad. En teoría, creo que sí. Bueno. ¿Dónde es ese? Bueno. Me da Félix y Gallo. Larrengo o Iorio. No, 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 no. Yo estoy inclinado por Iorio. Si quieren voté molo. Tiene más temas, Iorio, pero... Tiene más versiones también. ¿Y la espineta no? No, la espineta ya está. Ya le dimos a Charly. Y los dos son... Voto por Iorio. Voto por Iorio. Votemos. Voto por Iorio. Voto por La Renga. La Renga. Oyente, 4966-8900. Que votele. Iorio o La Renga. Los tres primeros que salen. Al aire o por Twitter. No, no, al aire, al aire. 4966-8900. Hola. Hola, ¿cómo andas? Bien, vos. Iorio o La Renga. Los tres peores de... La Renga. Ya, hay una cosita. Mini, la puta que... ¡No! Váyase, gana La Renga. Tres a dos. 4966-8900. Hola. Hola. Sí, ¿quién sos? Sí. Iorio. Iorio. Tres iguales. Este define, entonces. ¿Este define? No, mejor a cinco. A cinco. Me mario el que me puteo primero. No sé qué votó el primero. El primero votó La Renga. Y que eras un boludo. Tres a tres. ¿Hola? Hola. Sí. Iorio. Iorio La Renga. Cuatro a tres. Pizca en punta, Iorio. Gracias, amigo. El que llega a cinco ganas. Último. El que llega a cinco ganas. Hola. Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Iorio o La Renga. La Renga. ¡Uh! El bate en cuatro a cuatro. Estamos como huracán en los pedales. Define acá, ¿eh? Define acá. Define acá. Sí. Gol de oro. Vamos. 4966-8900. Los tres peoros de Iorio, los tres peoros de La Renga. Hola. Hola, loco. ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos? Tiene el bordo de Renga. El bordo de Opendor. Bueno, ¿por quién votás? Por Iorio, pero con respeto, loco. Con dignidad, por favor. Gracias, amigo. Sé vos nomás. La semana que viene, los tres peores de Ricardo, vale. B8, vale Hermética, vale Almafuerte, valen sus discos solistas. ¿Vale todo? ¿Vale todo? ¿O los discos solistas los dejamos? No. No, los discos solistas no. Entran, entran. Para mí B8, Hermética y Almafuerte va. No busquemos temas oscuros de los discos solistas. Igual podemos hacerlo en otro lugar, sin revelar dónde. Sí. Por las dudas. Por la cuestión de seguridad, solamente. ¿Lo tomas grabado? Tenemos que ir a una estación de servicio, ahí nos vendan los ojos, nos ponen el bagul de un coche y nos llevan a donde se hace la sección. Así que bueno, tienen tiempo para ir pensando puteadas creativas. Nos quedamos.